¿Qué es la ingeniería de software? Mi nombre es Armando Cabrera, estoy en la Universidad con la Cátedra de Ingeniería de Software ya por más de 10 años y estoy especializado en Ingeniería de Software, una maestría en Ingeniería de Software y algunas certificaciones adicionales en desarrollo y también en temas de arquitectura de software que son fundamentales para las personas. que tratan de desarrollar, ¿de acuerdo? Entonces en la presentación van a haber momentos en que no me van a ver, creo que no es tampoco muy importante que me vean, sobre todo porque vamos a tratar de trabajar en la FISAR. Vamos a ver dos presentaciones muy pequeñas en las cuales lo que se trata es de contextualizar un esquema de desarrollo. ustedes verán en la presentación dice visión general del proceso de dirección de proyectos. Obviamente al parecer no tiene sentido con lo que vamos a hablar de Ingeniería de Software, pero es fundamental al momento de tener una relación entre lo que es la Ingeniería de Software, ¿de acuerdo? Espero se vea claro, o voy a cambiar el orden, perdón, todo lo que es la gestión de proyectos, que se la gestiona a través de PMT, Project Management Professional o del PEDBOOK y por el otro lado todo tiene que ver con Ingeniería de Software. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué involucra esto? Es de que ustedes o las personas que desarrollan, cuando tienen que desarrollar un proyecto o cuando tienen que ejecutar un proyecto, lo que tienen que tener presente es de que lo que están ejecutando es un proyecto, en el cual se involucran personal, costos, tiempo. El personal lo podemos hablar como recursos, porque los recursos pueden ser tanto en personas como recursos materiales. Bueno, esto como base principal. Y lo que estamos haciendo acá en el software es todo el tema del producto. ¿Qué implica esto? Que dentro de la gerencia de proyectos yo voy a controlar el proyecto capital, es decir, todo lo que involucra, como hablé hace un momento, los recursos, el código, el costo, el tiempo, hay muchas cosas más, como riesgos, calidad, procura, que son temas que no los vamos a ver ahora, y que, de cierta manera, son las actividades que yo debo realizar previo al desarrollo del producto. Entonces, es por esto que estamos viendo aquí algunos temas relacionados con la gerencia de proyectos. Ahora, como hablaba hace un momento, todo el tema relacionado con la gerencia de proyectos se lo ve a través del penbook, o el cuerpo del conocimiento de la gerencia de proyectos. Y el producto se lo gestiona con algunas metodologías que podrían ser, por ejemplo, o si hablamos de un producto pequeño, un ciclo de vida clásico, el cascada. Se lo puede trabajar a nivel de ciclos de vida espiral. También lo podemos ver a través de metodologías robustas, como el proceso unificado de desarrollo de software. Algunos lo tratamos como ROOP. Se lo denomina ROOP debido a que Rational, que es la empresa encargada de gestionar toda esta suite, tiene a disposición muchas aplicaciones con las cuales se puede gestionar el producto. Adicionalmente a esto también tenemos MCF, que es Microsoft Solution Framework, que tiene dos modelos de equipo, dos modelos, perdón, el modelo de proceso y el modelo de equipo. En este caso, por ejemplo, en proceso unificado de desarrollo de software, que es este, nosotros tenemos cuatro fases, que es inicio, construcción, elaboración y construcción, y nueve flujos de trabajo, donde se encuentra todo lo que es ingeniería de requisitos, la gestión del proyecto, toda la parte de arquitectura y algunas cosas más. Y en MCF tenemos dos partes. Recuerden, es Microsoft Solution Framework. Disculpa la letra, por favor. Voy a ponerlo por aquí, ¿sí? Microsoft Solution Framework. Bueno, lo pongo acá para que ustedes lo busquen en internet. Lo importante de esto es que el modelo de equipo que propone MCF es muy interesante porque me moldea el equipo con el cual voy a trabajar. Por ejemplo, por el espacio de la pizarra, lo voy a mencionar, tenemos un gerente de proyecto, un gerente de producto, voy a hablar despacio, un gerente de proyecto, un gerente de producto, un arquitecto, el equipo de desarrollo, el equipo de control de calidad, el equipo de experiencia de usuario, el equipo de gestión de versiones o Release Management, que son algunos de ellos. ¿Por qué me centro en MCF en el modelo de equipo? Porque ustedes, como veíamos anteriormente, en la gestión del proyecto tienen que gestionar el personal. Entonces, cuando yo me voy al modelo de equipo, sé algunos de los roles que se deben cumplir. Esa es una parte introductoria. Luego vamos a ir a ver más a profundidad cada modelo. Entonces, como decía, tenemos la parte de gerencia del proyecto, tenemos como parte la gestión del proyecto, y tenemos como otra parte que es la gestión del producto. La gestión del proyecto la vemos vía un esquema de gerencia de proyectos, en este caso, el PEMBOOK, que es el Project Management Body of Knowledge, que es el cuerpo del conocimiento de la ingeniería de software. Y por el otro lado, tenemos toda la parte de desarrollo del producto, que ya habíamos visto algunos temas. Y olvidaba también de la parte ágil, las metodologías ágiles que también se podrían utilizar. Entonces, habíamos hablado inicialmente de que cuando empezamos a esquema cascada, es algo muy simple, pero ya cuando utilizamos procesos de desarrollo, como proceso unificado de desarrollo de software, o conocido como RUP o el MCF, ya son actividades que involucran muchas cosas adicionales, que van más allá de simplemente seguir un conjunto de pasos. Y a esto tenemos metodologías ágiles. Por ejemplo, Scrum o Scrum, XP, y ahora hay una tendencia, que es una tendencia que se denomina DevOps, que es desarrollo más operaciones, que trabaja conjuntamente con las metodologías ágiles. Aquí hubo una pequeña, creo que sí se ve ágiles, no se ve ágiles. Se ve ágiles. Perdón, estoy escribiendo, aquí no se ve. Aquí voy a poner. Tenemos metodologías ágiles. Como habíamos dicho, Scrum o Scrum, XP, existe también Iconics, y la tendencia, como decía, es DevOps. Las personas curiosas, DevOps. ¿De acuerdo? Hasta acá, DevOps. Las personas curiosas pueden ir al Internet y buscar DevOps. Es decir, ya, en un ambiente de desarrollo, lo que hago es tener conjuntamente trabajando en un esquema de desarrollo, tanto el desarrollo como las operaciones. Es decir, no tengo que esperar a que el producto salga a producción o salga a... ya sea utilizado por el cliente para ayudar al mantenimiento. Implica que en desarrollo yo estoy dando mantenimiento a todo lo que estoy dando. Pero implica que la organización en la cual se está desarrollando también tiene que cumplir con algunas necesidades. Bueno, esto simplemente es informativo en cuanto a DevOps. Entonces, tengamos presente. Realmente, experiencia de proyectos. Acá, gestiono el proyecto. Acá, gestiono el producto. ¿Con qué gestiono el proyecto? Con una metodología que se llama... Es el estándar nuestro. El estándar europeo es el Prince2. Si alguien quiere información de esto. El estándar europeo es Prince2. Entonces, trabajamos con el estándar americano. Que es... Disculpen. Voy a ponerlo más al trabajo. Porque tengo que estar jugando con... Aquí, Prince2. ¿De acuerdo? Prince2, que es el estándar europeo. Y PEMPU, que es el estándar americano. Entonces, con esto gestiono con el Project Management Body of Knowledge o el Cuerpo de Conocimiento de la Gerencia de Proyectos para todo lo que es el proyecto y para todo lo que es el producto el tema de algunas metodologías. Cabe resaltar aquí que algunas metodologías robustas como Proceso Unificado de Desarrollo de Software y MSF trabajan con una parte de gestión de proyectos pero, por lo general, basadas en PMP o en PEMPU. ¿De acuerdo? Aquí hay una aclaración adicional. Es decir, tengan mucho cuidado cuando trabajan con metodologías ágiles. ¿Por qué? Recuerdo una ocasión cuando un tesista vino acá donde mí y hacía un proyecto de tesis y me decía que iba a ser un desarrollo de una aplicación. Entonces, yo le pregunté ¿bajo qué metodología? Y me dijo, ágil. Le dije, ¿por qué? Lo que voy a terminar más rápido. Entonces, eso es una falsedad. Si un proyecto demora nueve meses demorará nueve meses en una metodología robusta y en una metodología ágil. Va a ser igual. En libros de ingeniería de software se da este ejemplo. ¿Cuántos meses demora una mujer en dar a luz? Nueve meses, ¿no es verdad? Pero no podemos poner a trabajar a tres mujeres para que tenga luz en tres meses. Es imposible. Es lo mismo acá. No podemos hacer ágil. Ahora, para ser ágil también necesito tener muchísimo conocimiento en cuanto al proceso completo de desarrollo. Ser ágil significa que me cansé de trabajar con procesos tediosos, largos y sin contacto con el cliente. Pero para ser ágil yo necesito saber qué puedo aplicar y qué no. Qué puedo agregar y qué puedo desgregar. Por eso tiene muchísimo conocimiento. Entonces, estas son las dos partes que quería que entiendan en este momento. Por un lado, nuevamente, la gerencia al proyecto y por otro lado, la gerencia al producto. Estas dos partes van a ser integradas dentro del examen complexivo. Es decir, por ejemplo, la gerencia al proyecto tendrá que tener un alcance, un acta de constitución y creo que un plan de recursos. Es decir, hablábamos, ya les había dicho que tienen MSF, donde ustedes pueden ver el modelo de equipo. El modelo de equipo va a encontrar todos los equipos que componen a un equipo de desarrollo. Si por el otro lado, tenemos la metodología de la gestión del producto con las diferentes metodologías, entonces, lo que implica aquí es que vamos a ver algunos pasos adicionales que nos van a permitir obtener un producto final. En este caso, vamos a ver en el tiempo que tenemos, la secuencia de pasos que a mí me permiten obtener ya, vamos a llegar, en el examen no se va a pedir un tangible, es decir, un sistema. Lo que se va a pedir es simplemente documentación, hasta dónde puedo llegar. Pero para llegar a ese lugar, yo tengo que haber pasado por algunas fases que las vamos a ver ahora. Entonces, eso es lo que quería explicar. No sé si quedó claro. Voy a preguntar a la compañera que está presencialmente. No sé si quedó claro que por un lado está la gestión del proyecto, por otro lado está la gestión del producto y cuáles son las herramientas. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a ver, un poco a lo que es la presentación que está ahí que la vamos a ver muy rápido por cuestión de tiempo donde se encuentra donde se encuentra la visión general del proceso de división de proyectos. Cuando hablamos de gerencia de proyectos, siempre tenemos que tener en consideración dos cosas, los grupos de proceso y las áreas de conocimiento. Dentro de los grupos de proceso, ustedes aquí tienen algunas fases definidas, por ejemplo, aquí tenemos la primera fase que es la fase de inicio, en donde nosotros iniciamos con el proyecto, es decir, delimitamos el alcance, hacemos el acta de constitución del proyecto que es un entregable dentro del examen complexivo, tenemos que ver el acta de constitución del proyecto y una vez que tenemos el acta de constitución del proyecto y esta es aprobada por el sponsor o por la empresa, se supone que estamos dando el puntapié inicial o el kick-off del proyecto que se llama normalmente en gerencia de proyectos. Una vez que pasamos a la fase de inicio vamos a la fase de planificación, entradas con procesos, tenemos los procesos de iniciación, luego vamos a los procesos de planificación que están en la parte alta. En los procesos de planificación nos vamos a tener todo el conjunto de partes que vimos allá, por ejemplo, son nueve planes que integran la fase de planificación pero que dentro del examen complexivo se van a tratar tres, es decir, el tema de personal, el tema de costos y el tema de tiempo, es decir, en qué tiempo ustedes van a poder desarrollar el ejercicio que se les va a dar. Entonces, claro, hay muchos más, tenemos el plan de gestión del proyecto, tenemos el plan de alcance, tenemos el plan de costos, el plan de tiempo, el plan de calidad, el plan de riesgos, el plan de procura, algunos se me pasan, luego tenemos los procesos de ejecución y para finalizar los procesos de cierre, entonces tenemos procesos de iniciación, procesos de planificación, procesos de ejecución y algo que ustedes van a ver en la parte superior, seguimiento y control, es decir, todos estos procesos van a ser monitoreados y controlados por una serie de procesos que a mí me van a permitir conocer, por ejemplo, si el proyecto se está desarrollando en el presupuesto estimado, gracias, y si el proyecto se está desarrollando en el tiempo también estimado, entonces, son cinco fases dentro de los grupos de proceso de la gerencia de proyectos, procesos de inicio, procesos de planificación, procesos de ejecución, procesos de seguimiento y control y procesos de cierre, es decir, el proceso de cierre puede ser en el proceso de cierre nosotros podemos cerrar o una fase o un proyecto completo, esto lo vamos a pasar, bueno, podríamos verlo a esto, ustedes van a ver aquí en una secuencia de tiempo lo que involucra los procesos de inicio, el proceso de planificación que casi ocupa como el proyecto de ejecución todo el tiempo del proyecto, tenemos el proceso de ejecución, tenemos el grupo de monitoreo y control que este sí es por todo el proyecto y que es continuo de todo el proyecto y los demás también y el grupo de proyectos de cierre, es decir, el grupo de proyectos de cierre tiene mucho que ver con el alcance, toda la fase de planificación no tiene mucho que hacer, la fase de ejecución empezamos ya a hacer monitoreo de todas las actividades que se realizan para al final hacer un acta de cierre, recuerden que dentro de proyectos el proyecto no termina mientras no existe un acta de cierre, es decir, si ustedes quieren ir a cobrar por un proyecto terminado el gerente les puede decir yo no he firmado el acta de cierre, entonces yo no le puedo pagar si el acta de cierre no está firmado, ¿qué implica que el acta de cierre esté firmado? que todo el personal involucrado ha dado ya el visto bueno para que el proyecto pueda culminar. Entonces, vamos a ir por cada uno de ellos, el grupo de procesos de iniciación dice realizados para definir un proyecto nuevo o una nueva fase de un proyecto ya existente mediante la obtención de la autorización para comenzar dicha fase de proceso. En la planificación dice son aquellos procesos requeridos para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el curso de acción necesario para alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Qué significa aquí? Que nosotros vamos en esta fase a definir todos los procesos requeridos para, por ejemplo, establecer el personal, establecer los costos, establecer el tiempo. Dentro de la fase de ejecución son todos aquellos los procesos para completar el proceso definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las especificaciones del mismo. En seguimiento y control dice aquellos procesos requeridos para monitorear, analizar, regular el progreso y el desempeño del proyecto para identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. Es decir, aquí es, como decía hace un momento, monitorear todas las fases del proyecto con la finalidad de que nada se escape de control. Y en el cierre dice son aquellos procesos realizados para financiar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos a fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo. Aquí hay un término específico, formalmente, dentro de proyectos los proyectos tienen que cerrarse formalmente. Como indicaba hace un momento, si ustedes van a entregar un proyecto y no existe por medio el acta de cierre del proyecto, el sponsor tranquilamente puede decir que el proyecto no está terminado. Porque no hay un documento físico que me diga a mí que todo ha terminado dentro de las actividades del proyecto. Entonces, quedemos claros, dentro de la gerencia de proyectos tenemos cinco fases claramente definidas que son iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. a eso están unidas las áreas de conocimiento es decir, todas aquellas áreas que nosotros debemos tomar especial atención en su definición. Aquí tenemos las áreas de conocimiento como tal dice el PMI el Instituto de Gerencia de Proyectos se conocen nueve áreas de estudio en la gestión de proyectos. Dentro de las que tenemos en la parte derecha tenemos gestión de la integración gestión del alcance gestión de tiempo gestión de costos gestión de calidad gestión de recursos humanos gestión de comunicación gestión de riesgos y gestión de las adquisiciones. Como había comentado lo que se va a pedir en el examen complexivo es la gestión del alcance la gestión del tiempo y la gestión del costo. Aquí se va a trabajar bastante la gestión del tiempo con la estructura de desglose de trabajo o el WBS por favor si ustedes las personas que están conectadas vía internet por favor envía imagino que lo conocen si no lo conocen recordémoslo WBS en internet Work Breakdown Structure o estructura de desglose de trabajo bueno en la dirección de proyectos hay algunas actividades que se realizan dentro de cada una de las áreas de conocimiento son algunas de las actividades que se realizan por cada una de ellas esto no quiere decir que ustedes las vayan a hacer a todas dentro del examen complexivo como decía tenemos que tomar mucha atención a lo que es tiempo costo y alcance del proyecto por ejemplo si vamos a gestión del tiempo tenemos la definición de actividades el establecimiento de la secuencia de actividades la estimación de los recursos de las actividades esto es importante decir saber que persona está asignada a tal actividad si estamos hablando del desarrollo de una aplicación o de un sistema aquí debemos tomar totalmente en cuenta que vamos a necesitar desarrolladores analistas arquitectos gente de gestión de calidad gente de base de datos entonces todo eso es lo que ustedes deberán identificar dentro del examen complexivo es decir en qué momento interviene y si somos más precisos qué tiempo se le va a dar e incluso qué costo se va a llevar a hacer esto por comentarles dentro de cuando ustedes tengan el examen complexivo y si optan por esta línea los equipos van a estar cargados con project donde pueden gestionar el Gant van a tener también el WBS es decir todo van a tener a la mano lo que ustedes deberán hacer es planificar bien para que esos documentos puedan tener un orden adecuado por ejemplo la gestión de costos ustedes deberán hacer todo lo que es la estimación de costos la preparación del presupuesto control de costos no tanto yo creo que será específicamente todo lo que tiene que ver a gestión estimación de los costos y la preparación del presupuesto y como decía perdón fui por orden inverso la gestión del alcance es decir planificación del alcance definición del alcance crear la estructura de los trabajos lo que hablaba hace un momento que es si buscamos WBS esto lo van a encontrar no sé si hay versiones en español en el internet pero lo van a encontrar en la página en el canal si lo quieren lo pueden descargar descargar gratuitamente criticaltools.com y si ustedes ingresan a internet y ingresan esa url que van a encontrar las herramientas la una es sobre WBS y la otra es PERT para ruta crítica entonces es interesante que ustedes algunas personas ya lo tienen descargado mejor y si no sino que lo puedan descargar ahora y lo empiecen a ejecutar vamos a continuar entonces como les decía vamos a trabajar con esta herramienta si hay personas que ya la tienen muchísimo mejor si no regresamos a criticaltools.com y descargamos aquí tienen un free trial de de 30 días para que empiecen a ver cómo funciona y qué podrían hacer con esta herramienta como digo es fundamental que ustedes se preparen en la utilización de esta herramienta porque es fundamental cuando ustedes trabajen con el alcance comentar también que esta herramienta maneja un plugin que lo integra directamente con el project integra directamente con el project entonces ustedes si son un poco curiosos van a ver que todas las actividades que se desarrolla en el WBS que es una estructura como un organigrama que a ustedes les permitirá definir todas las actividades de desarrollo y recuerden todas las actividades de gerencia del proyecto y todas las actividades de gestión del proyecto y todas las actividades de gestión del producto entonces es muy fácil identificar el plugin de project dentro del WBS y ustedes tienen abierta tienen que sincronizarlos en el internet si hay existen también tutores o tutoriales que les permiten a ustedes hacer esto cuando ustedes desarrollan algo en WBS ya todo esto pasa esta estructura pasa a project claro es muy complicado si alguien trabaja en project es muy complicado trabajar en project si voy directamente con WBS puedo hacer de mejor más fácil las cosas y adicionalmente todo cambio que hay en el WBS se ve reflejado en project y todo el cambio que se hace en project se ve reflejado en el WBS estos son algunos tips que ustedes deberán tomar en consideración dentro de la parte de diferencia de proyectos entonces como decía vamos a trabajar en estas tres actividades no se va a pedir cuestiones muy robustas es decir que ustedes por ejemplo desarrollen todo las actividades que tienen que realizar dentro de cada uno de los tres aspectos gestión del alcance gestión del tiempo y gestión de proyectos de costos vamos a pasar esto ya vamos a ver algunos casos simplemente para para que ustedes contextualicen lo que es dentro de la gerencia de proyectos la gestión del proyecto debe marcarse en PEMBOOK entonces ustedes tendrán aquí la gestión de la integración la gestión del alcance la gestión de costos y la gestión de recursos humanos no estoy muy seguro de la gestión de la integración pero los alcance de tiempo costos y recursos humanos van dentro del examen complejito ya vamos a ver ahora un poco cada uno de ellos la gestión de la integración que es un área de conocimiento y se incluye los procesos necesarios y actividades necesarias para identificar definir unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la gestión de proyectos si ustedes se fijan en el cuadro inferior en la parte superior tienen todos los grupos de proceso es decir inicio planificación ejecución control y cierre con cada una de sus actividades por ejemplo como área de conocimiento aquí tenemos la gestión de la integración del proyecto ¿qué implica esto? que ya el cruce entre gestión de integración de proyecto y grupo de procesos de iniciación es el desarrollo del acta de constitución del proyecto que es un entregable del examen complexivo luego tenemos el grupo de procesos de planificación en donde está el desarrollo del plan de dirección de proyecto personalmente yo incluso creo que voy a sugerir que no sé esta parte no sea incluida porque es un documento muy robusto como decía no se va a incluir pero en el caso yo conversaré para que esto no sea incluido y dentro de los procesos aquí comentar algo que lo que haremos dentro del examen complexivo va a ser documentación hasta cierto lugar hasta cierto punto por ejemplo si estamos hablando de un tema de desarrollo llegaríamos por ejemplo hasta lo que implica diagrama de clases vamos a ver hacer un ejercicio acá para que ustedes sepan cómo llegar hasta hacer un diagrama de clases es decir hasta ahí no podemos monitorear más porque va a ser muy complicado que ustedes puedan desarrollar el sistema en ese momento lo que necesitamos es saber expertise expertise que ustedes pueden probar en cuanto a las fases iniciales de desarrollo es decir la fase de análisis la fase de diseño específicamente la fase de análisis y diseño luego bueno aquí hay algunos temas que creo que no son muy relevantes en este momento para ustedes vamos a pasar directamente a lo que es la gestión del alcance del proyecto dice incluye los procesos necesarios para garantizar que todo que el proceso incluya todo y únicamente todo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito entonces ¿qué significa esto? que aquí tenemos otro cruce anteriormente teníamos la gestión de integración del proyecto ahora en punto 5 en área de conocimiento tenemos gestión del alcance del proyecto si esto lo tenemos relacionado con el grupo de procesos de planificación lo que tenemos que hacer aquí es recopilar requisitos definir el alcance y crear la EDT esas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar ¿ok? recopilar los requisitos a ustedes les voy a entregar un caso un caso dentro del examen el cual tendrán que analizarlo y empezar a recabar todos los requisitos que el caso está planteando luego con eso definen el alcance y crean la estructura de desglose de trabajo eso es parte del examen complexivo pero la gestión del alcance también tiene otra actividad en el grupo de procesos de seguimiento y control que no va a ser parte del examen complexivo por favor tomen en cuenta estos en el área de gestión del alcance solo se van a realizar las actividades del grupo de procesos de planificación que son recopilar requisitos definir el alcance y crear la EDT ¿de acuerdo? nos vamos a pasar ahora por cada uno de los temas que ustedes tienen que realizar y aquí vamos con la gestión del tiempo si ustedes ven en la parte izquierda las áreas de conocimiento vamos ahora por el área de conocimiento de gestión del tiempo ya pasamos por gestión de la integración gestión del alcance ahora vamos por el tema de gestión del tiempo ¿de acuerdo? y ustedes como seguimos en el grupo de proceso de planificación esto es lo que tienen que desarrollar para su proyecto definir las actividades secuenciar las actividades estimar los recursos de las actividades estimar la duración de las actividades y desarrollar el cronogramo pero aquí hay una particularidad que es que estas actividades trabajan directamente con la EDT o la estructura del proceso de trabajo es decir todas las actividades que yo definí en la EDT ya pueden ser descritas o se pueden referenciar de la misma EDT para el grupo de proceso de planificación en cuanto a gestión del tiempo ¿por qué? porque digamos en el WS yo defino todas las actividades que se van a realizar luego simplemente tendré que hacer un diccionario de las actividades esas actividades deberán ser secuenciadas que el WS mismo lo hace y luego en el WS mismo también se puede estimar los recursos o ya poner los costos si ustedes creo que el examen no se está viendo no se está viendo Por favor nos disculpan, existe un problema técnico, estamos tratando de solucionarlos y en el momento que esté solucionado nos conectamos. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aseguramiento de calidad. Aseguramiento de calidad. Y en el grupo de proceso de seguimiento y control dice aseguramiento del control de calidad. Dentro de su carrera. Dentro de su carrera de estudios imagino que escucharon un pedido aseguramiento y control de calidad. trkat de calidad. Aseguramiento se refiere al proceso de desarrollo. Es decir al proceso de ejecución. En este caso vamos a asegurar la calidad del producto. Sí. También podemos asegurar la calidad del proceso pero como el proceso en este momento lo estamos cortando en ciertas fases. El aseguramiento de calidad implica que vamos a ver como el proceso de desarrollo se está ejecutando. y el control ya se lo hace sobre el producto final, es decir, si yo obtengo ya un producto, hacer control de calidad al producto con la finalidad de encontrar inconsistencias, problemas o comúnmente conocidos como issues, es decir, por un lado hago aseguramiento al proceso para la obtención del producto y por el otro en el control de calidad, hago control de calidad específicamente al producto, al producto terminado. Luego vamos con los recursos humanos que esto sí es, esto tiene que desarrollarlo dentro del examen complexivo, esto implica que, dice, incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto, el equipo del proyecto está conformado por aquellas personas a las que se les ha asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Aquí hay un tema muy clave, es decir, roles y responsabilidades, es decir, cuáles son los roles tanto para gestionar el proyecto como para gestionar el producto. Por lo general ustedes deberán definir aquí un gerente de proyecto, no creo que tengan que definir nada más para el complexivo, a lo mejor algún rol adicional, pero no lo creo. Pero sí, en la parte que deben tener cuidado es cuando definan roles y responsabilidades para el producto. Es decir, cuando ustedes van a utilizar, si van a definir analistas, si van a definir diseñadores, si van a definir arquitectos, es obvio que van a tener que definir programadores o desarrolladores, también van a tener que tener gente de control de calidad. Entonces es importante que ustedes en este momento hagan un ejercicio, por ejemplo, con cualquier proyecto y ustedes vayan poniendo roles y responsabilidades, es decir, basados en lo que ha comentado hace un momento en MSF, en el Microsoft Solution Framework, ustedes ya pueden darse cuenta de cuáles son los equipos que se gestionan, el modelo de equipo, cuáles son los equipos y cuáles también van a encontrar los roles y responsabilidades que ahí se gestionan. Entonces es importante que ustedes en este momento empiecen a dar una vista de qué roles se utilizan dentro de un equipo de desarrollo, tomando en consideración un proyecto, no pequeño, sino un proyecto mediano, un proyecto grande podrían verlo. Es decir, en este tiempo lo que tienen que hacer ustedes es lograr expertise, uno, en reconocer cuáles son los principales equipos dentro de una estructura de desarrollo, dentro de un equipo de desarrollo y cuáles son los principales roles y responsabilidades que se gestionan en cada equipo. Es muy importante que ustedes conozcan eso. Adicionalmente a eso pueden hacer ejercicios para ponerle costos, es decir, si hay gente, por ejemplo, consultar cuál es la tasa de pagos para un programador, para un arquitecto, para un gerente de proyecto, que esto se lo ve mucho en cuanto a horas, es decir, cuánto en honorarios se le paga a un arquitecto en tiempo hora. Entonces eso es importante que ustedes en este momento lo empiecen a ver, si escogen esta línea de trabajo. Con esto ustedes ya pueden desarrollar el plan de recursos humanos. El plan de recursos humanos es simplemente más que un listado que a mí me dice el rol, la responsabilidad, el periodo de tiempo que va a trabajar, en qué fases va a trabajar, a qué costo va a trabajar, que serían fundamentalmente lo que ustedes deberían tomar en cuenta. Voy a repetir para que lo puedan anotar. Uno, el rol que va a realizar. Dos, la responsabilidad que va a tener. Tres, el periodo de tiempo en el cual va a trabajar, es decir, si el proyecto demora un año, de enero a diciembre, yo debo saber exactamente mi analista en qué tiempo tiene que trabajar. Por ejemplo, me ocurre, él puede trabajar de enero a marzo. El arquitecto va a trabajar, por ejemplo, en todas las fases de análisis y diseño. Entonces, si me ocurre decir que podría ser de enero a junio. Entonces, lo que les pido es que vayan ejercitando en esos temas. Luego del periodo de tiempo, las fases en las cuales va a intervenir, por ejemplo, puede participar en la fase de análisis, puede participar en la fase de diseño, puede participar en la fase de construcción, puede participar en la fase de pruebas, puede participar en la fase de implementación. Esto ya lo definen ustedes. Sería muy importante que busquen en la web temas relacionados a roles y responsabilidades de un equipo de desarrollo de software. Entonces, con eso ustedes vienen preparados al complexivo en estos temas. Y para que no les caiga de sorpresa en ese momento definir roles y responsabilidades. Vamos a continuar. Gestión de comunicaciones no lo vamos a ver. Bueno, aquí hemos visto algunas de las… están casi… están todas. Pero como digo, nos vamos a centrar simplemente en lo que es gestión de recursos, gestión de costos, gestión de tiempo y gestión del alcance. Entonces, sí sería interesante que ustedes tomen en cuenta estos cuatro áreas de conocimiento que son muy importantes que ustedes desde este momento las empiecen a ver, especialmente en el tema que tiene que ver a la estructura de desglose de trabajo. Es fundamental que ustedes ahí empiecen a conceptualizar el alcance del proyecto. Y recuerden que deben interactuar con la gerencia del proyecto, la gestión del proyecto y la gestión del producto. ¿De acuerdo? Entonces, esto es en base a los entregables que ustedes tendrán que desarrollar en el examen. Es decir, ya hemos conversado… voy a ver… esta va a ser una grabación. Creo que también les van a proporcionar a ustedes la grabación de esta tutoría. Entonces, creo que en algún momento ustedes la puedan revisar o creo que también la presentación va a ser enviada a cada uno de ustedes. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esto es por un lado la gestión del proyecto, gestión del proyecto, gestión del producto. Ahora, vamos a ver otra presentación que tiene mucho que ver ya con el tema de la gestión del producto. Aquí vamos a ver algo muy específico y vamos a llegar a temas de ingeniería de requisitos. No más allá porque el resto lo vamos a explicar en la pizarra. Entonces, ahora sí dice el proceso de desarrollo de software. Como había indicado en la primera parte de la tutoría, cuando nosotros trabajamos en esquemas de desarrollo, tenemos que tomar… voy a repetirlo nuevamente, en cuenta la gestión del proyecto y la gestión del producto. Para la gestión del proyecto ya vimos que utilizamos PMP con sus áreas de proceso y áreas de conocimiento. Dentro de las áreas de proceso teníamos inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre. Y ahora vamos a ver todo lo que tiene que ver… ah, perdón, y todo lo que se especificaba en áreas de conocimiento. Todo lo que tiene que ver con la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la gestión de recursos. Y la gestión… bueno, esas son las cuatro que deberíamos ver. En el proceso de desarrollo de software, siempre se debe tomar atención a lo que indica el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, que es la base de todo el tema de desarrollo. En el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software se encuentran especificadas las mejores prácticas de desarrollo área por área, es decir, todas las actividades que se deben realizar en un proceso de desarrollo. Vamos a iniciar con una pequeña definición, o no tanto definición, sino simplemente lo que significa SWEBOOK, que es el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, o Software Engineering Body of Knowledge, y una definición. La aplicación… el SWEBOOK es la aplicación de un enfoque sistemático, disciplinado y cuantificable para el desarrollo, operación y mantenimiento del software. Esto es la aplicación de la ingeniería de software. Es decir, es un enfoque sistemático, es un enfoque disciplinado, es un enfoque cuantificable, que nos permite el desarrollo, operación y mantenimiento del software. Entonces, con estas actividades nosotros podemos definir cada paso que vamos a dar dentro de las actividades de desarrollo. Al igual que la gerencia de proyectos, el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software tiene sus áreas de conocimiento. Y dentro de sus áreas de conocimiento… aquí no hay áreas de proceso porque más se va a un cuerpo de conocimiento. Las áreas de conocimiento son requerimientos de software, diseño de software, pruebas de software, mantenimiento de software, gestión de la configuración, gestión de la ingeniería de software, procesos de ingeniería de software, métodos y herramientas de la ingeniería de software y calidad del software. Esto es como las áreas de conocimiento. Ahora, ustedes se preguntarán, de estas áreas de conocimiento, ¿cuáles vamos a utilizar dentro del examen complexivo? ¿Van a ser bases del examen complexivo? Serían las dos primeras, requerimientos de software y diseño de software. Entonces, lo demás es un tema informativo que a ustedes les permitirá, primero, tener un enfoque general de lo que significa el cuerpo de conocimiento de la ingeniería de software, y, segundo, las actividades específicas que tienen que desarrollar en el examen complexivo. Aquí tenemos una visión ya general de lo que significa el cuerpo de conocimiento. En la primera parte, creo que deberíamos enfocarnos, vamos a enfocarnos directamente, porque si no hace tiempo, en las dos iniciales. Requerimientos de software. Por eso, el cuerpo de conocimiento lo trata como fundamentos de ingeniería de software, proceso de requerimientos, licitación de requerimientos, análisis de requerimientos, especificación, validación y consideraciones prácticas. Como indicaba hace un momento, en una parte anterior, a ustedes se les va a entregar un caso. Entonces, no van a tener que hacer todo el proceso completo de ingeniería de requerimientos, sino que simplemente identificar puntos clave que a ustedes les permitan ya definir un alcance inicial de lo que tienen que desarrollar. Entonces, de igual manera, para el diseño de software, tenemos los fundamentos, las principales problemáticas. Aquí hay un tema muy importante que también va a ser pedido dentro del complexivo, es el esquema arquitectónico que ustedes van a trabajar. Imagino que la mayoría de ustedes ha escuchado estilos arquitectónicos, un estilo cliente-servidor, un estilo en capas, n capas, una arquitectura web. Hablemos en este momento de arquitectura, no de estilos, para no confundir. Tenemos una arquitectura cliente-servidor, una arquitectura en dos capas, una arquitectura en tres capas, una arquitectura en capas, arquitecturas web, arquitecturas orientadas a servicio, y por ejemplo, en este momento, todo lo que tiene que ver con cloud. Entonces, ustedes, cuando lean el caso que se les va a entregar, deben ser muy cuidadosos de especificar qué tipo de arquitectura van a trabajar. Es decir, por ejemplo, si ustedes son dueños de una empresa, y esa empresa tiene sucursales en todo el país, ¿cómo van a hacer para que sus aplicaciones puedan compartir información? ¿Qué estilo arquitectónico van a utilizar? Alguien me dirá, voy a utilizar una arquitectura orientada a servicios. Perfecto. Voy a utilizar una arquitectura web con una capa transaccional, que a mí me permita gestionar todas las transacciones que hace mi empresa. Perfecto. Pero ustedes me dicen, voy a utilizar una arquitectura cliente-servidor, como que ya se limita, porque la arquitectura cliente-servidor, por lo general, implica idas y venidas a un solo servidor. Entonces, la idea es a que ustedes puedan identificar qué estilo arquitectónico requiere el caso que se les va a plantear en el examen complejivo. Es decir, tendrán que, en este tiempo que tienen, verificar en el Internet, consultar en el Internet, los diferentes tipos de estilos arquitectónicos que existen y casos en los cuales se apliquen. Esto les ayudará a ustedes que cuando lean el caso que nosotros planteamos aquí en el examen complejivo, puedan tener una idea clara de qué se debe plantear. Entonces, eso es fundamentalmente dentro del tema de arquitectura. Luego tenemos la parte de análisis de la calidad, la notación y métodos y estrategias de diseño. Entonces, como decía, tenemos que trabajar, tener en mente en este momento la parte arquitectónica y veamos la parte inicial que decía fundamentos de diseño. Bueno, aquí deberán tener bastante conocimientos de todo lo que tiene que ver con notación UML o lenguaje de modelado unificado. Es decir, todos los entregables que ustedes vayan a desarrollar para el examen complejivo deberán ser desarrollados bajo este lenguaje, bajo UML, que creo que es conocido por todos ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo voy a definir mi modelo de...? Tendré que definir un modelo de casos de uso y también tendré que definir un modelo de clases. Entonces, es importante que ustedes empiecen a ejercitar en estos temas a ver diagramas de clases, a ver casos de uso. Especificaciones, por lo extenso que implica, no creo que se vaya a ser tomado en consideración, pero sí es necesario que ustedes, ya lo vamos a ver en el pizarrón, cómo deben gestionar todo el tema del desarrollo. Continuamos. Entonces, como decía, nos vamos a enfocar en dos partes, que es la ingeniería de requerimientos y el diseño de software. Estas son las siguientes áreas de conocimiento que no las vamos a revisar, porque, como decía anteriormente, en la parte de gerencia de proyectos, lo que ustedes van a desarrollar dentro del examen complexivo son basadas en dos áreas de conocimiento. Entonces, en la primera parte hablábamos de requerimientos de software. Entonces, vamos a ver qué es un requerimiento. El requerimiento son descripciones de las necesidades y propiedades de un producto que satisfacen las necesidades de los clientes. Voy a leer todo y luego seguimos conversando. Requerimiento de software. Son descripciones de las propiedades del software que deben ser cumplidas para asegurar que el producto cumple para lo que fue diseñado. Recuerden que nosotros, como personas que desarrollamos aplicaciones, siempre estamos atados a las necesidades de los clientes. Lo que simplemente nosotros hacemos es dar opciones en cuanto a las características de la aplicación que vamos a montar para que el cliente pueda decidir. Obviamente, ustedes me dirán, sí, pero el cliente muchas de las veces no tiene conocimiento de eso, sí, pero nosotros debemos ser los orientadores para que el cliente tenga el mejor producto. En la siguiente definición, hay una parte interesante que dice son las propiedades del software. Es decir, dentro de requerimientos nosotros identificamos tres cosas. La necesidad que nace del cliente, la característica que ya es parte nuestra como gente de desarrollo, es decir, esa necesidad con qué característica de software va a ser resuelta. Y luego que tenemos necesidad característica, yo puedo especificar el requerimiento. Son cuestiones técnicas que ustedes deben irlas tomando en consideración para el desarrollo del examen. Entonces, tengamos en cuenta, los requerimientos de software son descripciones de las propiedades del software que deben ser cumplidas para asegurar que el producto cumple para lo que fue diseñado. Ya que pasé de lámina, existen dos partes interesantes acá que olvidé mencionar y pido disculpas a todos. Los requerimientos, la primera definición es requerimientos del funcional, es decir, de las personas. Ya los segundos son ya propiedades exclusivas del software. Yo me he encontrado con algunas empresas que trabajan directamente con los requerimientos del funcional, es decir, no existe una transformación, si así valga el término, hacia un esquema técnico. Es decir, el requerimiento del software ya es cómo se debe implementar la necesidad que el cliente planteó. Recuerden que definimos tres cosas. Necesidad, característica y requerimiento. Sistemas y requerimientos del sistema. Los sistemas son una colección de elementos integrados que trabajan juntos para lograr un objetivo. Obviamente el sistema no es una estructura única o muy robusta. Por lo general ahora los sistemas se construyen vía componentes que permiten gestionar bastante flexibilidad dentro de las aplicaciones. Entonces, la idea es, por eso es lo que la definición dice, colección de elementos interrelacionados que trabajan juntos para lograr un objetivo. ¿Qué significa esto? Que cuando personas estén desarrollando su examen complexivo van a tener que identificar estos componentes o estos elementos interrelacionados que tendrán que trabajar juntos. Por ejemplo, hablemos de la universidad y hablemos del sistema de gestión académica. Entonces, por un lado está la matrícula. Bueno, vamos hacia la cadena de valor de la educación. Por un lado están los sistemas de admisión. Por otro lado está el sistema de matrícula. Por otro lado está el sistema de gestión académica. Por otro lado está el sistema de graduación. Y por otro lado está el sistema que podría dar todo el tema de información y reportería. Entonces, ¿qué implica eso? Que cada uno de esos componentes deberán trabajar de manera interrelacionada porque todos comparten información. Entonces, eso es importante que ustedes cuando analicen el caso, cuando ustedes analicen el caso lo puedan desarrollar. Es decir, identificar cada parte del desarrollo, o sea, cada parte, o los componentes, perdón, ahí tuve un lapsus, cada parte, o cada componente del caso que se está planteando. Por favor, sean muy minuciosos en identificar los componentes. No identifiquen cuestiones superfluas. Identifiquen, por ejemplo, como digo, hay un área de acciones, hay un área de matrículas, hay un área de gestión académica, hay un área de graduación, hay un área de reportería. Sí, eso es lo que necesito. Y ahí están mis cinco componentes. Para esos cinco componentes tendré que hacer, para cada uno, un caso de uso específico. Entonces, eso es fundamental que ustedes lo tengan muy presente. Y como ya vemos que un sistema es la colección de elementos interrelacionados que trabajan juntos para un objetivo, ahora vamos a ver lo que son los requerimientos del sistema. Bueno, en cuanto a los requerimientos del sistema, identificamos tres cosas. Hardware, software y persona. El hardware se refiere a los componentes o dispositivos físicos que tienen su propio conjunto de requerimientos asignados. Software controla las operaciones de procesamiento, datos y dispositivos de hardware. Y personas son individuos que operan y mantienen el sistema. Entonces, aquí es fundamental, no sé si alguien ha estudiado o ha visto el tema de cuatro vistas más uno, en donde estos tres componentes son fundamentales para el desarrollo de las aplicaciones. Pero no les voy a poner más información para que no llegue a confusión dentro del examen completo. Dice, ¿por qué definir requerimientos? Dice, para entregar software de calidad, se necesita desarrollar, documentar y validar los requerimientos de software. ¿Por qué me refiero a esto? Nuevamente, ustedes deberán leer bien el caso que se va a proponer, porque esa es la base para que ustedes propongan el resto de situaciones. Si ustedes no entienden el caso que se les va a plantear, es muy difícil que puedan seguir adelante. Es por eso que es importante que ustedes entiendan esta parte. Dice, el precio de no definir requerimientos o no hacerlo de la manera adecuada que trae consigo los siguientes problemas. Uno, exceso de costo, retrabajo costoso, calidad pobre, retraso en entrega, clientes disconformes, equipo de trabajo exalto y desmoralizado. Ustedes dirán, pero esto es un equipo de desarrollo, yo voy a dar un examen. De acuerdo, si va a dar el examen, exceso de costos, usted está pagando por un examen complexivo. Retrabajo costoso, no entendió bien los requerimientos o el caso, pues tendría que hacerlo una, dos o tres veces, en creo son cuatro horas de examen. Calidad pobre, si no entendió el caso, obviamente va a tener retrasos o retrabajo, y cuando entregue su trabajo la calidad va a ser pobre, que a lo mejor no le permita pasar el examen. Retrasos en entrega, es decir, las cuatro horas le van a faltar. Clientes disconformes, los profesores no van a estar conformes con el trabajo que usted va a entregar. Y usted va a acabar exhausto y desmoralizado. Entonces, por favor, tenga muy presente que... Una sugerencia sería que ustedes se bajen casos de internet y empiecen a leerlos e interpretarlos. Eso sería fundamental. O sea, búsquense casos de ingeniería de software para diseño y referencien de algunos lugares, hay lugares muy interesantes, entonces tienen que les permitir hacer eso, y referencien eso y empiecen a sacar, a ver cómo se trabaja y empiecen a leerlos y empiecen a entenderlos. Eso es fundamental para ustedes en todo el desarrollo del examen. Ahora, esta es una curva muy interesante, se llama una estructura V, una estructura B, de cómo los requerimientos son verificados y validados. Por un lado, tenemos los requerimientos del negocio, que parten de los requerimientos del usuario. Los requerimientos del usuario en este momento, ¿qué serán? Va a ser el caso que se les va a entregar a ustedes. Ustedes deberán transformarlo en requerimientos de software. ¿Por qué se les va a pedir que desarrollen también el documento de especificación de requerimientos? Que es el estándar IEEE 830. Anote por favor, estándar IEEE 830. Lo pueden descargar en español también. Vuelvo a repetir, estándar IEEE 830. Entonces, estos requerimientos de software nos van a permitir ya realizar el diseño de sistemas y subsistemas, el diseño de componentes, y al final, como punto clave, está la codificación. Entonces, una vez que yo codifico, puedo hacer pruebas unitarias, es decir, del código o de los componentes que he desarrollado, que se verifican contra el diseño de componentes. Hago pruebas de integración, que se verifican con el diseño de sistemas y subsistemas. Hago pruebas de sistema, que se verifican contra los requerimientos de software. Y hago pruebas de aceptación del usuario que se validan contra los requerimientos del usuario. Entonces, yo tengo requerimientos de negocio y resultados del negocio. Como decía, en esta estructura, hasta donde vamos a llegar es hasta diseño de sistemas y subsistemas. Es decir, requerimientos de usuario, requerimientos de usuario es el caso. Requerimientos de software, el estándar IEEE 830. Y el diseño de sistemas y subsistemas es ya hice contra casos de uso, contra diagramas de clase que deberán ser realizados por ustedes. Como digo, en el caso, es posible que ustedes también encuentren ya la descripción de las clases. Entonces, como digo, nuevamente, referencien a casos de desarrollo o a escenarios de desarrollo en la web o en internet y empiécenlos a leer y empiécenlos a entender. ¿De acuerdo? Entonces, como decía, son tres cosas fundamentales, requerimientos de usuario, requerimientos de software y diseño de sistemas y subsistemas. En el diseño, vamos a llegar a este diagrama de clases. Les pido, por favor, que no se asusten porque en el caso, el caso no es de más de dos páginas. Entonces, la información que ustedes van a consolidar para trabajar no es extensa, pero sí va a ser extenso que les consuma a las cuatro horas el desarrollo de cada uno de los entregables. ¿De acuerdo? Como hemos visto, los más pesados, al parecer, son en este momento los de gerencia del proyecto o la de gestión del proyecto, pero yo creo que deberán ustedes tener el tiempo prudencial o tomarse el tiempo prudencial dentro del examen para que puedan evaluar qué tiempo le van a designar a cada actividad. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué más tenemos acá. Sí, por cuestión de ese tiempo vamos a terminar ahí. Como decía, vamos a terminar esta parte ahí. No crean que vamos a terminar. Lo que me interesa ahí es ir al a a a la pizarra para poderles hacer en unos 20 minutos una demostración de lo que se va a realizar en el examen complexivo o de lo que ustedes deberían hacer. Entonces, lamentablemente ese es un esquema en el cual yo sigo hablando y hablando y hablando. Espero que a lo mejor en algún momento podamos contactarnos y poder conversar a mayor detalle. Entonces, vamos a pasar ahora a la a la a la pizarra para hacer algunos temas puntuales que ustedes deberán tener en consideración para el examen. Bueno, vamos a tener en este momento una explicación de cada una de las partes que se deben considerar dentro del examen y como indicado a ustedes les va a dar un caso les va a dar un caso en el cual deberán uno identificar los requerimientos y dos creo que en el mismo caso yo voy a dar los componentes espero que se lean para especificar los requerimientos y los componentes que ustedes van a tener que tener en consideración para el desarrollo del ejercicio o del examen entonces ¿qué implica esto? los requerimientos pueden decir se necesita una aplicación para gestionar las matrículas de una universidad en la cual claramente se identifican algunos componentes y por ejemplo pueden decir primero está el tema de admisión el pago y luego la entrega de material se me ocurre entonces pero por ejemplo vamos a traspolar esto a que a ustedes en el caso les piden que hagan una gestión o un sistema para gestionar una universidad o una universidad entonces por ejemplo los componentes pueden ser como decía el primero para no salir de los temas que hemos trabajado hasta el momento admisión entonces a lo mejor en el caso a ustedes les digan vamos a aprender el sistema va a considerar un módulo de admisión en el cual se va a trabajar con cupos y lo demás luego en un esquema educativo esto es en el nivel superior está la matrícula esto es un ejemplo para que ustedes puedan tener idea está la matrícula ahora una vez realizada la admisión el estudiante el estudiante que obtenga cierto puntaje podrá acceder a la matrícula a la matrícula a la carrera escogida y en la matrícula puede haber más condiciones o requisitos es decir el estudiante se me ocurre que cancele el estudiante que cancele en efectivo su matrícula tendrá un descuento del 10% y además podrá hacer bla bla algunas cosas entonces esos son temas ya de requerimientos del sistema en otra parte podemos poder decir la gestión académica ¿de acuerdo? entonces los componentes míos son los requerimientos los componentes son admisión matrícula gestión académica en donde ya se gestiona todo el esquema de estudios es decir asignación de aulas asignación de profesores asignación de cupos por aula asignación de cupos por materia y toda la parte de asentamiento de notas y bueno algunas cosas adicionales luego también podríamos tener el tema ya dentro del tema de de la parte académica o de la parte de gestión de una universidad o de un tema en este caso de universidad tenemos la graduación ¿entonces qué implica esto? esto es un caso yo por ejemplo estoy dando un caso en el cual debemos gestionar toda la parte que vamos a gestionar toda la cadena de valor de una entidad universitaria de una universidad en donde se identifica claramente varios componentes admisión matrícula gestión académica y graduación ustedes en el caso deben identificar los componentes cuando lo leen ya nos vamos a dar cuenta por qué deben identificarlos ahora para cada uno de estos van a haber requisitos específicos que también ustedes deberán identificarlos que de cierta manera se van a transformar en los requisitos va a ser muy complicado que solamente en el examen ustedes puedan identificar necesidades características después transpor a los requerimientos no lo que ustedes van a encontrar ya son los componentes y los requerimientos entonces deberán ser muy intuitivos ustedes cuando empiecen a identificar esto entonces en el mismo caso como digo ustedes van a poder identificar estas dos partes es fundamental que ustedes las identifiquen porque de esto depende de los siguientes pasos ¿de acuerdo? entonces como había indicado hace un momento que estábamos en la presentación estos requerimientos ¿sí? van a ser especificados en el IEEE 830 ¿sí? que es el el documento de especificación de requerimientos de software ¿sí se lee? especificación de requerimientos de software o las siglas en inglés SRS que lo van a encontrar también en inglés software requirement specification ¿de acuerdo? entonces se les va a pedir tampoco aquí estoy poniendo un caso exagerado que es gigante pero no creo que vaya más allá a lo mejor nos enfoquemos solamente en admisión nos enfoquemos solamente en matrícula pues estoy dando un caso grande para que ustedes lo puedan referenciar entonces si solo hablamos de uno pues esto va a ser de acá es decir el 830 va a ser especificado solamente para admisión y admisión a lo mejor se descomponga en algunos componentes ¿de acuerdo? bueno esto es un como ven a medida es un pequeño juego que se hace pero esto es una decepción general ¿de acuerdo? entonces una vez que ustedes identifiquen componentes y requerimientos lo que deberán hacer es identificar casos de uso que también se va a pedir pero aquí hay una particularidad que de cierta manera los casos de uso son los mismos componentes que encontré son los mismos componentes que encontré ¿por qué? dentro del desarrollo de aplicaciones existe la parte de visionamiento especialmente en el proceso de desarrollo unificado y en el Microsoft Evolution Framework entonces hay una parte de visionamiento entonces el visionamiento es donde yo ya visiono la estructura que va a tener mi aplicación y como yo ya visiono la estructura que va a tener mi aplicación yo ya puedo definir cuáles van a ser las partes que componen mi aplicación y estas por lo general se transforman en los requerimientos perdón en los casos de uso entonces cuando ustedes identifiquen ya los componentes identifiquen los requerimientos el siguiente paso es casos de uso entonces vamos a hacer algo vamos a borrar todo esto después haré un listado general de todo lo que tienen que realizar entonces ¿qué implicaba lo anterior? es decir a ustedes van a decir identifique el diagrama de casos de uso entonces como ya tenía los componentes identificados ya tenía los componentes identificados yo ya tengo mis casos de uso por ejemplo tenía gestionar ambiciones ¿por qué pongo gestionar? porque siempre un caso de uso inicia con perdón estoy muy arriba el caso de uso siempre se representa como un avalo siempre como un avalo entonces aquí tengo gestionar ambiciones primer caso de uso segundo caso de uso ah ¿por qué gestionar? porque el caso de uso siempre representa una acción y una acción siempre se representa en infinitivo es decir gestionar adquisiciones y siempre inicia con un verbo entonces es gestionar adquisiciones sigo con gestionar matriculos ¿sí? claro yo hubiera podido utilizar bueno hay una palabra disculpenme para decir admisionar como que no suena y tampoco aquí puedo poner matricular gestión porque la gestión implica situaciones de crear modificar eliminar eso es toda una gestión necesito gestionar las admisiones es decir gestionar el proceso de admisión gestionar el proceso de pruebas gestionar el proceso de notas de la gente que está dando las pruebas de admisión publicar las notas a los estudiantes asignar cupos ¿de acuerdo? entonces todo eso es gestionar ahora tenemos otro que era gestión también es un verbo académica y luego también tengo gestionar graduaciones ¿se acuerdan? ¿de acuerdo? no vamos a hacer los reportes eso lo vamos a dejar aquí entonces tengo gestionar admisiones ¿se acuerdan que son los componentes que identificamos? entonces en el caso ustedes deberán identificar componentes grandes que se van a transformar en sus casos de uso y que por lo general en un caso de uso va a estar por los actores esto es un actor entonces el actor puede ser un alumno un profesor pero como ustedes ven acá esto es a nivel general estoy hablando de la aplicación como tal a nivel general porque gestionar admisiones me dice mucho pero no me dice nada ¿a qué me refiero? dice gestiona la admisión ¿cómo se gestiona la admisión? ah entonces primero voy a solicitar ingresar pagos ¿sí? asignar asignar cupos ¿se me ocurre no? y decir ojo esto va a estar referenciado en el caso entonces ustedes lo que deberán hacer es referenciar para este caso de uso todas las actividades que dependen solamente para este caso de uso o para el componente o para el módulo ¿se entiende? es decir en el mismo caso ustedes van a identificar el componente que se transforma se transforma en el caso de uso y las actividades concernientes a cada componente o caso de uso en este momento está transformado a caso de uso igual para gestionar matrículas es lo mismo yo voy ingresando mis actividades ¿sí? para la gestión académica esto sí es un monstruo ¿sí? bueno este es el ejemplo que estoy dando acá este no va a ser el caso para el tema del examen complejo entonces a qué quiero llegar acá es que ustedes y nuevamente repito depende mucho de la contextualización del caso ¿sí? en el caso ustedes van a tener que identificar módulos componentes y requerimientos cada componente tendrá dado a él un requerimiento ¿sí? una vez que yo vaya y cuando ya me pidan toda la parte de casos de uso ustedes tendrán que a cada componente transformarlo en un caso de uso ¿sí? hace un momento dije que estos componentes de acá estos que están aquí dicen mucho pero no dicen nada dicen gestión de admisión sí pero ¿cómo se hace la gestión de admisiones? y eso está por aquí ¿sí? ¿cómo se hace la gestión de matrículas? con todas las actividades acá igual esto igual este igual este con todas sus actividades ¿de acuerdo? entonces es esencial que ustedes tomen mucha atención a esto recuerden no me estoy metiendo mucho con la parte técnica porque detrás hay mucha parte técnica por cierto algo que me he olvidado dentro y disculpen que me 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 regresen dentro del IEEE y algo que no 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 830 a más de los requerimientos existe otra categorización disculpen esto no no lo había mencionado los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales los requerimientos funcionales y los no funcionales ¿de acuerdo? entonces hace un momento recuerden que teníamos aquí los cuadritos y acá abajo un listado de cosas los requerimientos funcionales son aquellos que me permiten la ejecución del sistema son todas las necesidades o los requerimientos del funcional plasmadas en requerimientos de software ¿de acuerdo? es decir el funcional es aquel que me permite que esta parte funcione ¿si? ¿de acuerdo? y el no funcional son las características que deberá tener la aplicación para su funcionamiento por ejemplo disponibilidad interoperabilidad integrabilidad usabilidad robustez escalabilidad es por eso que les recomiendo si ustedes van por esta línea que revise atributos de calidad atributos de calidad del software ¿por qué? porque un requerimiento no funcional podría ser necesito que mi aplicación funcione 24 7 y 365 días al año ese es un requerimiento no funcional no forma parte de lo que está acá es no funcional necesito que todo esto que está acá funcione 24 7 y 365 días al año entonces ustedes deberán pensar en el 830 ¿qué atributo de calidad? por ejemplo si yo necesito que mi aplicación esté funcionando todos los días a toda hora necesito una característica que se llama disponibilidad adicionalmente necesito fiabilidad además que esté disponible que toda la información que gestiona sea fiable porque va a estar funcionando todo el año ¿de acuerdo? además se me ocurre tener robustez es decir toda la infraestructura que está por detrás de mi aplicación funciona para los fines que nosotros hemos definido entonces y mis disculpas nuevamente por favor esto debía haberlo conversado antes pero valga la oportunidad en el IEEE 830 ustedes van a identificar requerimientos funcionales y no funcionales los no funcionales son características que la aplicación debe cumplir para su normal funcionamiento los funcionales son aquellos que me permiten desarrollar las actividades de la aplicación es decir ¿qué va a hacer la aplicación? los otros los unos son inherentes al funcionamiento interno de la aplicación y los otros son al funcionamiento general y global de la aplicación ¿qué prestaciones me debe dar la aplicación? por ejemplo cuando ustedes compran un vehículo cuando somos una familia de cuatro personas ¿qué necesitamos? fiabilidad necesito que el vehículo no se me quede en ningún lugar necesito robustez que el vehículo si yo tengo algún accidente me ampare o me proteja ante los daños entonces comparemos eso con el software necesito un software que sea robusto que no pase nada cuando haya alguna caída de tensión no haya luz o por ejemplo ahora que estamos acá en el Ojo en los cortes pues que no haya problemas con el sistema como eso yo lo transpolo hacia otras situaciones es con requerimientos no funcionales recuerden los otros son funcionamiento general de la aplicación los otros son funcionamiento específico de cada uno de los componentes internos entonces es fundamental que ustedes bueno esto es también interesante que ustedes vayan por la parte de internet y busquen que es un requerimiento no funcional que son los requerimientos no funcionales y que puedan empezar a trabajar con eso que también es parte del 8P ¿de acuerdo? entonces una vez que ustedes ya tienen esto la parte de casos de uso dentro del proceso de desarrollo lo que sigue es la especificación de cada caso de uso es la especificación entonces no se va a realizar la especificación porque es un tema muy largo pero lo que si se les va a pedir a ustedes es que a partir del caso que se les entregue y a partir de la temática que tenemos aquí identifiquen clases identifiquen clases nuevamente les repito no se asuste porque el caso no es muy extenso el caso es para cuatro horas y para todo lo que tiene que ser de ustedes es un caso que les va a permitir a ustedes desarrollar todas las actividades no vamos a poner el caso como estaba aquí yo poniendo el desarrollo de una aplicación para la universidad lo que si se va a hacer es un caso especifico que a ustedes les permita cumplir las cuatro horas sin ningún problema ¿de acuerdo? entonces hasta ahora ya fuimos voy a poner acá arriba si se lee requerimientos ya identificamos los requerimientos los funcionales y no funcionales esta es la parte que explicamos ahora ahora vamos con los casos de uso ya identificamos casos de uso y ahora lo que se va a pedir que es que en el mismo caso ustedes lo van a referenciar o en su defecto tendrán que buscar la forma por ejemplo es muy sencillo si yo estoy trabajando para una universidad ¿cuál puede ser una clase? puede ser una materia otra clase es el profesor otra clase es un alumno otra clase es la universidad entonces lo que se va a pedir aquí es que ustedes cientifiquen las entidades las entidades en este caso si se lee de las entidades de la aplicación ¿de acuerdo? ¿qué significa eso? porque se dice hace un momento si estamos en un esquema de matrículas o un esquema universitario o de matrículas yo puedo decir que por ejemplo una universidad tiene facultades esta universidad esta facultad tiene carreras estas carreras tienen profesores estos profesores estas carreras tienen alumnos estos alumnos igual pertenecen a la universidad los profesores también dan clases a los alumnos ¿de acuerdo? y así entonces yo lo que puedo hacer es que ustedes busquen las entidades que reconocen aquí en el caso uso para hacer un diagrama como este un diagrama de relaciones que es el paso siguiente para hacer mi diagrama de clases recuerden vamos por requerimientos no requerimientos el caso no va a dar identifica el requerimiento ¿cierto? con el 830 tenemos los casos de uso aquí ya vimos cómo se desarrollaron identifico del caso que les van a entregar a ustedes componentes y requerimientos y los asocios y un componente se va a transformar en un caso de uso las entidades las entidades de la aplicación que es reconocer en qué contexto va a trabajar por ejemplo del sistema entonces yo identifico las entidades porque una universidad tiene facultades una facultad tiene carreras una carrera tiene alumnos y la carrera tiene profesores y los profesores dan clases a los alumnos y podríamos seguir los alumnos tienen asignados una materia y esa materia la dobló ah por eso disculpen yo creo que es fundamental que diga si se lee profesores creo que no se lee alumnos vamos a ponerlos atrás ahí perdón entonces el profesor tiene materias entonces las carreras disculpen vamos a cambiar esto las carreras tienen materias las materias son dictadas por profesores también hay alumnos entonces los profesores tienen necesitan clases a los alumnos y los alumnos toman diferentes materias entonces como ustedes se dan cuenta empiezo yo a gestionar mi modelo de relaciones de la aplicación yo le empiezo ya a gestionar y le empiezo a dar forma y eso debe tener total relación contra los casos de uso y contra los módulos que identifique y contra los requerimientos entonces esto simple como ustedes ven es bueno para para un modo sencillo pero no creo que les cueste mucho esfuerzo identificar la forma en que se desenvuelve el caso que ustedes les van a plantear incluso estas entidades como se denomina es posible que las encuentre ya directamente en el caso ¿de acuerdo? y obviamente una vez que ya tenga esto vamos a desarrollar el diagrama de clases esta es la base si yo tengo mi diagrama de relaciones pues prácticamente tengo mi diagrama de clases recuerden que una clase ¿sí? estamos hablando de programación orientada a objetos una clase tiene un nombre tiene atributos y tiene métodos bueno atributos y métodos disculpen la letra ¿de acuerdo? entonces prácticamente sería pasar todo esto hacia lo que tenemos aquí dentro de las relaciones hacia clases y sería interesante que ya le pongan nombre los atributos por ejemplo diversidad nombre diversidad dirección métodos prácticamente no en materias a lo mejor crear materia eliminar materia en alumnos crear alumnos eliminar alumnos modificar alumnos ¿sí? entonces es importante que ustedes puedan tener relación de lo que se va obteniendo fase por fase requerimientos casos de uso entidades y aplicación para terminar ya estaba recuperando las casi media horas que no tuvimos es importante que ustedes también y también ya lo mencioné hace un momento indiquen bajo qué esquema arquitectónico va a funcionar esta el sistema que ustedes van a desarrollar nuevamente volvamos al caso en el caso ustedes van a decir se requiere una aplicación web que permita que todas las entidades sucursales o entidades universitarias y centros se conecten en tiempo real y que compartan información igual en tiempo real entonces ustedes deberán decir cuál es el esquema arquitectónico que a mí me funcionaría para esta aplicación si es una universidad un cliente servidor bueno podría funcionar a través de un intranet pero gestionar algo con cliente servidor es muy difícil un dos capas donde ya tengo por un lado la base de datos la parte de aplicaciones o de procedimientos igual podría funcionar pero es muy limitada pero en el ambiente actual en el que estamos es muy importante que nosotros podamos trabajar ya con arquitecturas más robustas es decir una arquitectura tres capas web con una capa de seguridad y una capa transaccional que a mí me permita gestionar todo esto entonces es muy importante ahora tampoco se les va a pedir que hagan una super arquitectura lo que pretende este examen es que ustedes demuestren capacidad de resolver problemas en determinadas bajo determinadas circunstancias si ustedes dicen voy a utilizar una arquitectura tres capas web con una capa de seguridad porque estamos gestionando notas y una capa de transacciones porque igual estoy gestionando notas que los alumnos pueden ser modificadas entonces lo que si les pediría es que busquen en la web estilos y patrones arquitectónicos o que se vayan a los sitios de Microsoft que está muy bien descrito ahí y como mencionaba en la primera parte busquen casos en los cuales diga que arquitectura montar bajo este escenario entonces es importante que ustedes referencien alguna bibliografía para que puedan empezar a trabajar en la preparación de su examen comprensivo como digo mi objetivo aquí no es que ustedes con todas las cosas que hay que hacer aquí tengan temor de lo que va a pasar como digo el caso no puede ser demasiado extenso porque ustedes en cuanto a esto no van a poder desarrollarlo pero si es conveniente por ejemplo a mi se me ocurre poner un esquema que sería muy lógico que sucede en un ambiente web es decir por un lado yo tengo el navegador el browser que significa que esto va a ser una aplicación web aquí obviamente va a haber un firewall que me va a restringir el paso hacia el sistema que está desarrollado en tres capas con una capa de presentación con una capa de lógica de negocio es una arquitectura de tres capas la que vamos a ver y una capa de datos ¿de acuerdo? por acá también tengo otro firewall que me va a restringir también el acceso hacia mi base de datos ¿de acuerdo? entonces la idea es que todas estas capas están interrelacionadas vía conectores y entonces lo fundamental sería conocer es decir ¿cómo se va a conectar mi navegador hacia mi aplicación? entonces yo puedo decir a través de un protocolo HTTP y como siento seguridad a lo mejor hace un HTTPS hace un esquema básico esto es un esquema básico ahora ¿cómo voy? recuerden que en una estructura tres capas los datos no están en la capa los datos están en la base de datos lo que yo tengo son los modelos que me permiten a mí consumir de la base de datos y que son gestionados a través de la presentación de negocio para llegar a los datos y de mi capa de persistencia que se llama esto y que se van hacia la base de datos vía TCP que es otro por lo mejor ¿recuerdan? el TCP y IP ¿no? vía TCP y IP entonces lo ideal es que ustedes o sea de acuerdo a la característica del caso que ustedes van a tener por ejemplo esto me funcionaría muy bien a mí para el esquema que habíamos visto pues yo también puedo decir en la oiga ¿y cómo me va a funcionar? aquí o sea ¿cuál va a ser la seguridad que va a tener? pues obviamente lo que tengo que hacer es poner una capa transversal que me diga que voy a trabajar a través de un L-Lamp un esquema de seguridad con un ActiveDriple ¿cuánto? un archivo de directorios que a mí me permita por ejemplo si voy a traer voy a poner déjenme ver si tengo espacio voy a poner acá abajo aquí tengo admisión tengo matrícula tengo gestión académica y tengo graduación ¿se acuerdan? el gráfico que se me hace un momento entonces ¿qué implica? que yo tenga aquí una capa de seguridad con un directorio activo que me permita conocer cuáles son los roles que pueden consumir estas aplicaciones acá arriba entonces si yo tengo el rol de profesor si yo tengo el rol de profesor cuando yo ingrese al sistema de decisión académica de la institución educativa vía este protocolo voy a poder ir hacia la capa de seguridad directorio activo donde va a decir me va primero a verificar esta capa me va a verificar el rol y una vez que me asigna el rol este directorio activo me va a decir a qué aplicaciones puedo acceder puedo acceder ¿qué significa esto? el profesor puede acceder a la gestión académica y a partes de la gestión académica uno puede acceder a todo entonces una vez que yo ingreso por acá este directorio activo a través de su esquema de seguridad me va a permitir decir a ver este rol va contra sistemas de gestión de calidad por favor habilitele en la presentación solamente lo que él puede hacer en este caso en el caso nuestro aquí en esta universidad lo que hacemos es pasar notas el registro de notas entonces ¿qué significa? que en la capa de presentación se va a habilitar toda la parte de login para ingresar notas y la capa de negocio empieza a habilitarme todas mis materias y la capa de datos empieza a trabajar para que pueda haber un registro hacia la base de datos de todas las notas que he desarrollado este es un esquema N capas partimos de un esquema de tres capas está aquí capa de negocio capa de presentación capa de negocio capa de datos pero luego agregamos una adicional que es la capa de seguridad entonces este no es un esquema tres capas común como se escucha sino es un esquema cuatro capas perdón disculpen no hay cuatro capas N capas ¿de acuerdo? entonces con estos antecedentes ustedes pueden ya tener claro lo que deben hacer dentro de su sistema dentro de su examen complejito he tratado de que esto sea lo más corto posible para poder explicar en dos horas es muy muy largo muy grande o sea explicar esto a nivel general nos tomaría por lo menos una semana pero como digo el tema es de que ustedes deben referenciar a los puntos claves que hemos hablado y empezar a obtener información de de internet para poder y de libros que ustedes puedan referenciar especialmente de arquitectura lamentablemente libros de arquitectura en español es muy difícil obtenerlos por lo general todos están en inglés es por eso que es mejor que ustedes referencien de artículos a lo mejor de ensayos que estén en español o de tesis que estén en español para que ustedes puedan mejorar y si alguien tiene la suficiencia en inglés pues mucho mejor que lo vayan haciendo en inglés entonces ah por cierto no crean que esta solución aplica esta solución arquitectónica aplica a todos los contextos esto depende mucho de como nosotros entendamos y de las características del negocio recuerden aparte de aplicación aparte de arquitectura de aplicaciones depende mucho de las características del negocio en el caso a lo mejor les dirá es una intranet entonces grafíqueme una intranet entonces claro ya cuando sea intranet ya no salgo a internet entonces ¿qué voy a hacer? ¿a través de qué voy a conectar? entonces estos son todos los temas que se van a trabajar nuevamente recuerdo la parte de gerencia de proyectos se va a trabajar con todo lo que es gestión de integración gestión de costos gestión de recursos humanos gestión del alcance y gestión del alcance dentro de todo lo que tiene que ver la parte de desarrollo requerimientos casos de uso diagramas de clases y la parte arquitectónica obviamente ahí tendrán que tener mucho cuidado no mucho cuidado sino que definir correctamente el IEEE 830 documento de especificación de requerimientos que les había mencionado y tener claro lo que es un requerimiento funcional y lo que es un requerimiento no funcional la tutoría planteaba ayuda no clases específicas de esta materia que es ingeniería de SOPA en este caso nos pasamos a ingeniería de requisitos nos pasamos a arquitectura de aplicaciones sino es darles a ustedes pautas para que se puedan preparar para el examen complejivo espero que por las características de los contenidos que hemos presentado no se haya hecho esto tedioso espero que tampoco le hayan cogido miedo disculpen la palabra lo que se ha dicho pero esto es lo básico que nosotros podríamos asumir como conocimientos que ustedes deberían tener para poder pasar a complejivo una parte de ensayo así que por mi parte les agradezco mucho por la participación y espero que podamos contactarnos imagino que la coordinadora de titulación les va a compartir mi correo y esperamos que podamos en el transcurso de los días poderles ayudar a que ustedes tengan una adecuada preparación para el examen complejivo eso es todo y les agradezco por su por su presencia virtual porque aquí las personas la persona tuvo que salir y mucha suerte en su preparación para el examen complejivo muchas gracias a todos muchas gracias